Igualtecos soñadores de guerreros luchadores, porque los guerrerenses sabemos que en nuestro país las oportunidades no se encuentran, las creamos. Tenemos talento, entusiasmo, alegría y sobre todo el orgullo de nuestra tierra donde trabajamos de sol a sol. Si tienes un sueño, una idea o un proyecto, no importa lo lejano que parezca, estás en el estado correcto. Hoy, que eres un joven mayor de edad, puedes mirar más lejos y hacer que tu participación haga el cambio. ¿Cuántas veces nos hemos quejado por no ser escuchados? ¿Cuántas veces hemos gritado en silencio porque queremos que las personas que son nuestros representantes alcen la voz? Es tu turno. Ejerce tus derechos políticos electorales. Sé parte de la sociedad activa. Observa, participa y acciona. Elige a tus representantes. Decide por quién votar. Tu voto es la voz de la democracia.